Simplemente aclaro que a la decisión que arribé es la que considero que se ajusta estrictamente al derecho y a medida que como magistrada sin perjuicio de que sé que por la dimensión humana de este caso no va a conformar a muchos de los casos. Bueno, paso a leer la parte expositiva, ya anuncié que de día a día van a estar los fundamentos. En virtud de ello, resuelvo. Primero, condenar a Santiago Bravo Silboso, de las demás condiciones personales obrantes del encarazamiento, a la pena de tres años de prisión, de efectivo cumplimiento y cuatro años de inhabilitación para conducir automóviles con fuerza. Por ser autor del delito de lesiones pulcosas leves en concurso ideal con lesiones pulcosas gravísimas en carácter de autor. Por favor, les ruego a todos por silencio porque no logramos nada con una situación en donde tenga que desalojar la salida. Segundo, imponer a Santiago Bravo Silboso como medida cautelar y hasta que quede firme la sentencia la observancia de las siguientes reglas comunes. A previsión de salida del país, a cuyo fin se librarán los oficios correspondientes, bien comparecer mensualmente ante este tribunal a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de su conducta, se mantendrá informado del tribunal el domicilio donde ha recibido. Tercero firme que quede la presente, se ordenará la inmediata detención de Santiago Silboso y cuarto, impedir la regulación de honorarios de los abogados intelectuales. Bueno, esta es la sentencia y el día viernes van a estar juntos. Gracias. 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 Gracias.